El movimiento de lucha por el régimen de pensiones de los funcionarios del Poder Judicial continuó este jueves. En los tribunales de Pérez Celedón, los trabajadores mostraron el apoyo. Tome en cuenta la siguiente información para que tenga claro cuáles servicios están funcionando en los tribunales generaleños. En la materia de violencia, se están recibiendo todo lo que son las denuncias. En el tema del juzgado de pensiones alimentarias, aquí estamos con las firmas de órdenes de apremio, libertades que haya que dejar sin efecto y levantamientos de impedimentos de salida. En lo que es la parte de la OIJ, aquí se están haciendo los levantamientos de cuerpos, se valora por ejemplo el tipo de denuncia y las inspecciones oculares que no pueden esperar. Este tipo de servicios se está dando. En cuanto a lo que es la unidad médico legal, tenemos los que son delitos sexuales y aquellas personas también con citas que vienen muy de lejos, pues se está haciendo la valoración con el fin de poder atenderles. Y en lo que es la parte del Ministerio Público, sí también se hace una valoración de las denuncias que se presentan y se valoran con el fin de darle el trámite. Y es que en el Poder Judicial dejan claro que hay casos que siempre serán atendidos sin importar el movimiento de protesta. Si en este momento un ciudadano lamentablemente es susceptible de un robo en su vivienda y hubo violencia, hubo fuerza sobre las cosas, pues obviamente el organismo de investigación judicial acudirá a atender ese asunto. Así también si una persona, pensemos que la fuerza pública o la policía preventiva detiene a un sujeto y es susceptible de análisis su situación jurídica, pues la defensa pública también de inmediato va a dar esa asistencia a ese ciudadano, así como eventualmente las autoridades competentes. En la Contraloría de Servicios de los Tribunales de San Isidro del General, consideran que las personas tomaron en su mayoría, de muy buena forma, lo que se vive desde antes del mediodía del miércoles. Es que la gente ha sido bastante receptiva, creo que en estos últimos días la gente se ha informado suficiente cuál es la situación, entonces cuando tenemos la oportunidad de atender al usuario, pues le explicamos de qué se trata la situación y la gente creo que ha sido bastante receptiva en ese sentido. Hay otros trámites que pueden reprogramarse y eso lo tienen que tener claro los usuarios. Para días siguientes o reprogramarse en agenda según corresponda, son los que se están dejando, inclusive el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo por informar a las partes, informar a la ciudadanía, informar a los interesados para que no hagan ese viaje o ese gasto, inclusive económico, de pasajes, de un taxi, de su vehículo, gasto de combustible, para que obviamente no se vean afectados. Pero también tomamos en consideración, hay sus excepciones, tal vez pueda ser que no sea un caso excepcional, pero se valora inclusive y si es del caso se va a atender. Estos funcionarios defienden que su lucha es por un derecho de muchos años de trabajo. No estamos luchando por privilegios sino por derechos, el Poder Judicial es un régimen totalmente independiente, no como se ha dicho en un discurso político o popular, que dependemos eventualmente de otros régimenes o que estamos eventualmente sacando de las arcas del Estado su patrimonio, no. Estamos hablando de 14 mil o 16 mil empleados judiciales, 14 mil o 16 mil familias que dependen de nuestros ingresos y que somos esas 14 mil o 16 mil personas las que cotizamos, inclusive un porcentual muy importante, para sostener el fondo de jubilación nuestro. Las personas pueden comunicarse a los tribunales para que puedan tener claro cuáles servicios pueden ayudarle. Sí, la gente puede dirigirse directamente a la línea 800-803 mil, que sería donde se les puede dar alguna indicación. En el caso de la Contraloría, si estamos por acá, que también nosotros apoyamos también la huelga. Tome en cuenta todos estos detalles de un movimiento que según los propios funcionarios es histórico.